¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilo Amarkeli desde la sala de redacción de la prensa de África y estas son las noticias más importantes de este miércoles mitad de la semana. Este miércoles el ministro de Hacienda presentó a los diputados el anteproyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año. El presupuesto para el 2021 asciende a 7.453.5 millones de dólares en total. Para el Ministerio de Salud se asignarán 1.034 millones. En relación al 2020 incrementa alrededor del 36.5%. Asimismo se asignará 1.320 millones de dólares para el Ministerio de Educación. Este ramo incrementaría 281 millones con relación al 2020 y representaría un 5% del Producto Interno Bruto del país. Para el rubro de seguridad se destinará 655 millones de dólares. El Tribunal Supremo Electoral anunció que para las próximas elecciones legislativas y municipales no habrá voto en el exterior y el escrutinio será 100% digital. La presidenta de la institución señaló que el padrón para el 2021 estará conformado por casi 5.4 millones de salvadoreños mayores de 18 años. Asimismo el voto desde el exterior para el que estaban registrados alrededor de 461.000 compatriotas que habitan en el extranjero será implementado hasta 2024 para las elecciones presidenciales. Ante la eliminación del voto desde el exterior el presidente Nayib Bukele reaccionó en redes sociales asegurando que la decisión es un incumplimiento de la ley y una clara violación a los derechos humanos. La Comisión para Investigar la Colocación de Títulos y Préstamos por parte del Estado salvadoreño decidió llamar por apremio al ministro de Hacienda Alejandro Celana. El ministro no asistió a la tercera convocatoria para que explique cuántos ingresos y egresos ha tenido las finanzas públicas durante la pandemia del COVID-19. La comisión decidió dejar abierta la sesión y lo citó a las 9 de la mañana de este viernes 2 de octubre girando una nota al director de la Policía Nacional Civil Mauricio Arreaza Chicas con la instrucción de que se lleve por mandato al ministro ante los legislativos. Y el ministro de Salud Francisco Alaví declaró este día que la situación de la pandemia de COVID-19 en El Salvador es favorable. Desde el 29 de agosto se registra un vaivén de las cifras de nuevos casos positivos diarios ya que a pesar de la disminución los días 20 y 22 de septiembre se reportaron 245 y 247 contagios respectivamente para luego el número caerá 96 casos el martes de acuerdo con los datos oficiales. El Salvador acumula 29 mil contagios de coronavirus y la cifra de fallecidos ha alcanzado los 843. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!